Nos han hecho llegar, ya no contra el instructor, contra el gerente, quien al parecer también estaría realizando este tipo de hostigamientos sexuales. Estos son chats como nos los han enviado tal cual nos los ha enviado la otra víctima. El nombre con el que ha guardado ella el contacto es gerente S.A. que es del colegio, Santa Ana. Uno dice, ¿y cuándo salimos? Esto es de julio de este año. Hay otro pedacito que dice, ¿vamos a almorzar? Es un chat anterior, del 16 de julio. ¿Tenemos más? Dice, el 14 de mayo. Estamos hablando ya de inicios de este año, entiendo, Miss. Parece que ella le había dicho que no. Y le dice, ok, tienes mi permiso, pero el día del maestro me regalas un baile. Esa es la manera en la que el gerente de tu empresa tiene que tratarte, tiene que comunicarse contigo. Además, sí, buenos días, bizcocho. Ya le está dando un... Hay que escaparse, ¿no? Dice, hay que escaparse. Un apelativo. Y no solo apelativo, sino una propuesta, ¿no? Hay que escaparse. ¿Qué dices? Bueno, para servirle en lo que ordene, mande, digo, disponga. Desde llevarla al cine hasta consolarte en tus ratos de desesperación. Tu amigo por siempre. Me encantaría utilizar un calificativo que me imagino en señal abierta no se puede por respeto a la gente que nos vea a esta hora del día. Pero lo que corresponde es no solo evidenciar el caso, ¿no? Saber quiénes más han estado expuestas o siguen expuestas a este hombre. Ahora, la respuesta del colegio ha dejado mucho que desear. Inicialmente emitieron un comunicado muy duro, indignados contra ellos mismos, ¿no? Porque incluso señalaban que iban a denunciar cualquier tipo de difamación, ¿no? Es decir, ellos son los que se sentían difamados por la denuncia de la profesora. Y este comunicado estaba firmado por el director del colegio, el licenciado Agapito Rivera Valencia, y por el mismo gerente general que formaba parte de la denuncia que hizo la profesora, José Rivera Carrascal. Después se emitió un segundo comunicado, ya más pequeño. Parece que recién habían escuchado los audios que involucraban la denuncia. Y este comunicado ya solo está firmado por la dirección general. Y ahí señalan que se había retirado al instructor, al señor Juan José Vega Mendoza. Ya no tiene ningún vínculo en nuestra institución educativa. Siempre promueve el respeto mutuo de todas las personas, y en especial de las mujeres, y que se están realizando las acciones correspondientes al caso, reiterando su rechazo categórico al acoso y a la vulneración de cualquier miembro de su comunidad educativa, ¿no? Pero hay más casos, ¿no? Y hay otra persona que también está siendo involucrada en esta denuncia. Así que vamos a estar a la expectativa de la investigación que vaya a realizar Zunafil y también el Ministerio de Educación. Así es. Más adelante estaremos con más. Pero ahora nos vamos hasta comas.